Música Nuestra experiencia dentro del programa fue muy positiva porque estábamos en una etapa muy incipiente del proyecto y veníamos de diferentes proyectos, todo tecnológico, de carreras tecnológicas y nos faltaba mucha base de ya el tema de gestión de empresas, gestión de equipos, finanzas, contabilidad y demás. Por tanto, nuestra experiencia fue muy positiva porque tocamos muchos palos de los que teníamos carencia en ese momento. Conocimos muchos proyectos interesantes y conocimos muchos expertos interesantes que a día de hoy muchos siguen en contacto con nosotros y siguen guiándonos y dándonos algunos tips para seguir peleando todos los días por el proyecto. Música Al ser Carton Space, yo en concreto la ganadora, pues pudimos visitar Silicon Valley. Visitamos Facebook, visitamos LinkedIn, visitamos Google y claro, eso fue increíble. Lo mismo te encontrabas un ingeniero de Apple, que te encontrabas un ingeniero de la NASA, que de Google. Parece que… y bueno, nosotros no salimos con un proyecto concreto o con un contacto concreto pero hubo gente que conoció personas muy importantes que han estado acompañando sus proyectos o incluso, pues bueno, dándoles consejo. Música Música Nuestra empresa se llama Viartec y nos presentamos hace cuatro años, en la edición de 2013. Era una idea, nosotros estábamos viendo que el auge de los dispositivos móviles estaba cambiando un poco el paradigma tanto de la comunicación como del entretenimiento. Entonces teníamos la idea, pues de, con lo que ya sabíamos, pues intentar hacer aplicaciones móviles y nos presentamos, pues sobre todo, pues para ver cómo podíamos plantear todo lo que queríamos hacer. Nos ayudó mucho, pues para pensar en el plan, en el plan de negocio. El requisito es que sean jóvenes emprendedores de entre 18 y 31 años y que tengan una idea innovadora. Luego ya la trabajaremos aquí y durante estos cinco meses en los que trabajarán y recibirán asesoramiento y formación por parte de expertos, tanto de Vicaraba como de ECOD, trabajarán ese plan de negocio y en la página web pueden inscribirse, tienen que rellenar un formulario y luego es opcional también la grabación de un vídeo. Ganará uno que podrá viajar a Silicon Valley. Música Bueno, pues hay un premio interesante al final, que es el viaje a Silicon Valley. ¿Vale? Y para el primer clasificado y no solo eso, sino que para el segundo y para el tercero, pues tienes un coworking gratuito durante seis meses aquí en BIC. Y bueno, y sobre todo creo que lo más interesante del programa es que pones cara a mucha gente que está en el mundillo del emprendimiento y más que quizás el viaje, a mí lo que más me ha valido es poner cara a toda esa gente que estamos en este mundillo, que hacemos algo diferente quizás a lo que hace la mayoría de la gente, que es trabajar por cuenta ajena. Es decir, lo que me sirvió a mí el proyecto de IUS es para validar muchas hipótesis que yo creía que eran acertadas y para darme cuenta que sí existía esa necesidad de mejorar la capacidad de venta y de las habilidades comerciales de la gente. Gracias. 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 Gracias.